¿Qué rollo gente? Aquí les traigo top mejores custom HUD a 2, 3 y 4 dedos Así que bueno gente quédense a ver el video hasta el final para que les de las mejores recomendaciones y créditos en la descripción Y bueno gente la primera recomendación es de un jugador mexicano, se llama Luis, él juega a 4 dedos Este HUD es a 4 dedos y juega en un iPhone 12 Pro si no me equivoco Sin embargo con mi poco conocimiento que tengo yo también podría utilizarlo a 3 dedos Así que si ustedes quieren probarlo a 3 también se puede pero es un poco más complicado Aquí alguna ventaja es que el jugador no es nada reconocido Así que pues el HUD no está nada choteado por si lo quieren copiar y quieren probar algo nuevo pues este es el ideal Y bueno pasamos al siguiente HUD que es a 3 dedos Este es el creador que no tengo ni idea de que región sea pero bueno ustedes lo pueden utilizar a 3 dedos Sin embargo si juegan a 2 y son muy ágiles también lo pueden copiar La idea principal es que lo copien a 3 dedos pues para que no vayan a complicarse tanto Y bueno ahora pasamos para el último que es la joyita que sería un HUD a 2 dedos Este es el creador y como les menciono casi todos son gente que no son reconocida Pues para que no tengan un HUD choteado y así lo puedan copiar Así que pues bueno si estás buscando un HUD muy muy diferente estos son los ideales para ti Porque como te mencionaba estos no están nada quemados Y bueno este ha sido mi top mejores HUD a 2, 3 y 4 dedos Y bueno ya por último les mostraré mi HUD botón por botón Así que bueno gente vamos a iniciar con el botón izquierdo de disparar que está al máximo El cambio de arma está al máximo también El de las paredes crew también lo tengo al máximo El de correr lo tengo al 81% El cuadro de armas también lo tengo al máximo Y bueno para el de saltar lo tengo al máximo también El de agacharte al 80% El botón de la mira que casi no lo utilizo lo tengo en 69% El botón de disparo ahorita mismo lo tengo en 39% Y bueno este es el HUD que estoy utilizando así que pues muchas gracias y se quedaron hasta el final M- Gracias por ver el video.